Se motive mis antiguos se me dejen pasar Ha llegado el momento de empezar a sacar los temas nuevos, ya nos vamos Los últimos tres temas para ustedes La cumbia del paso del gigante Pero que se motive toda la familia poderosa papá Para transporte, transporte San Luis Es simple es suerte con el trito, el trito de guerra papá Pero que se motive ¡Familia poderosa! ¡Familia poderosa! Soy poderoso en verdad ¡Ay cabrón! El más poderoso Al estilo de papá Al estilo de batallero Viene para el mundo a los locos Locos MX, chavos Y en venas, yo Todos esos agenditos de la cumbia Viene para el mundo a los servicios de Trujillo Echa, echa, tres, dos, tres Con la paja arriba Con la madrota Con la paja arriba Con la patina poderosa Compactar Van, van, van Van, 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 van De cara a la caricia A la salida A la salida A la salida A la salida O el de Iker Rodri De la salida Esa borde de cerveza El chileco pati, chapateo por la la, la bellísima Zambita Johnny Wick, Polo y Camelito, siempre con pie, pan 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 pan, pero me zapatime el cuchís, el más poderoso. Qué bonita roja, papá, 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 papá. Los locos smoking sex, vienen para todos, los locos, ecagonados, vienen paranteo en otro giro, se ven su papá, 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 papá. Por ti, maldita perra, y como subacíPago y Guadito, la güey, vive Juanito, la güey, vive palomitita, Esa doble es que va a tener el ecofuebe, que tiene el ecofuebe Y el infiel es hombre, que lo recibe el eco Esta noche toda su familia en papá Saboso, pan, 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 pan Me quedaron mis ayunas, mis percusos, muy eros Poco, poco, de ver, con la mamá arriba, esa muñequiza pasa Y de regreso Es el legendario Taku Bayo, Bayo, Bayo Y sobre la voz Lleva al chila Y voy, y pepe El pepe, y pepe, y pepe El pepe, y pepe, y pepe El pepe, y pepe, y pepe Siempre con la demanda Familia poderosa Porque diga lo que diga Y hable lo que hable Llevo para acá Y toda la banda Que manda perras Esos polinesios A la 28 Y esos pepe, y pepe, y pepe El pepe, y pepe, y pepe El chivo, y lo pepe Los activos Vente, y pepe, y pepe Es el mismo Vente, y pepe, y pepe Pan, 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 pan Un ratito, un ratito, un ratito Uno Como el barrio no es de uno Vacas plus Los niños juguet Escuadrares Último ganchito, papá Último ganchito, papá Desarmandita Raza loca Loja Loja Y ahora sí Quiero que se motive la cabina Con el grito El grito de guerra, papá Cum, 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 ya Al estilo ¡Pan, pan, 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 pan! ¡Pan, pan, 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 pan! Ya llegaron la conificación machinclus La gana ya presenta desde Soxta, viene para todos los machines, los machines Esta noche, en las cumbidas de Soxta, se va la rola, se va la rola Viene para todos los colegas de la 28, con la mano arriba del baile Viene para todo, viene para Roberto, el Donas, el Doni Viene para el maestro, se cruza y el Seco Nos llamamos de la Progreso San Lucas el Grande Esta noche, en todas las activas MZG Allá nos vemos Es su aniversario Y arriba y cruza